Bueno chicos, voy a comenzar, buenos días con todos. Les agradezco a ustedes que estén presentes aquí, agradezco su iniciativa de seguir aprendiendo más cosas que poco a poco vamos descubriendo y vamos a ustedes entregándoles esto para que puedan desarrollar las clases de manera más efectiva, eficiente, ¿sí? Voy a compartir pantalla para empezar enseñándoles algo, ¿sí? Para tener un poco más de control en la clase. Miren, confirmenme por favor si pueden ver mi pantalla ahorita. Sí. Ya, esta es la interfaz de Teams que me aparece a mí, ¿sí? Ahora, recuerda ustedes que el día de ayer hablamos sobre cómo programar reuniones, miren, el tema para programar reuniones con antelación, en este caso programar clases, era en el calendario, ¿sí? Usando esta opción, o podríamos hacerlo dentro del equipo, ¿sí? En el botón meet, reunirse ahora, ¿sí? Nos aparecía la opción programar una reunión, ¿sí? Entonces, no creo que había duda con esto. Bueno, ahora lo que yo quiero resolver una duda es cómo yo doy ese rol de presentador o de asistente. Miren, esto me preguntaba Obi. Obi, una vez que tú creaste, cuando ya has creado la reunión, mira, justo aquí te aparece Meeting Options, opciones de la reunión, ¿sí ven? Entonces, mira, cuando yo hago clic aquí, se me abre una página web. Te muestro la página web, es esta, ¿sí? Y aquí, mira, tengo el rol, ¿quién puede presentar? He modificado esta opción y solo puedo presentar yo, ¿sí? Guardo y ahorita es el único que puede presentar, compartir pantalla, soy yo, ¿sí? Ahora bien, ¿existe otra manera de hacerlo? Es lo que les voy a mostrar ahorita, ¿ya? Pero, Mister, lo que, o sea, entendí esa parte de ayer, lo que le quise decir es, o sea, yo como participante, recuerda que ayer usted no, o sea, había esa opción de que nosotros los participantes, bueno, en esa clase, estudiantes que podían mutear, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que les voy a decir es que a mí no me salió esa opción, esa icono de mutearte desde mi pantalla. Pero ahorita es, o... Bueno, ayer y también ahora. Bueno, ahora que le preguntaste a la mesa. Mira, es porque tú ahorita en mi clase tú tienes el rol de asistente, ¿ya? Mira, por ejemplo, Obi, ahorita, si yo le cambio acá en la página web que te voy a mostrar, mira, espera un ratito, mira, si yo cambio en la página, mira, esta es la opción de, la ventana de opciones de la reunión, ¿sí? Si yo cambio el rol, fíjate, Obi, que tú ahorita puedes ponerme en silencio e incluso puedes compartir pantalla. O sea, sí tengo la opción de compartir pantalla, ya. Ahorita sí. Pero la de... La de mutear, no. Pero tú quieres mutear a un estudiante. No, 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 o sea, como usted dice, ¿no? Que para yo como estudiante mutearte... Pero, sale aquí abajo, mira, tú tienes que poner sobre mi foto, sobre mi... Al lado de mi nombre existe un botón que dice más acciones, más opciones. Y ahí pones mutear al participante, creo que es así en la ventana de opciones. Ah, entonces, ah, entonces sí, ahí sí. Ya, pero no me pongas en silencio ahorita. Ahora, déjame seguir con esto. Ya, miren. Entonces, digamos que tú estás en plena clase, ¿ya? Y tú necesitas que, por ejemplo, Obi te presente la pantalla de lo que está haciendo. Obi, necesito ver tu trabajo. Por favor, comparte pantalla. ¿Sí? Como yo les decía, hay dos roles. Rol de presentador y rol de asistente. En este caso, presentador será el profesor asistente. ¿Será el estudiante? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya no sé qué pasó con mi pantalla de acá. Tenía otra pantalla, pero bueno. Ya, escuchan. Miren en la parte derecha este panel de aquí. Presentador, asistentes. Por ejemplo, yo decía que quiero que Obi tenga el poder de presentarme la pantalla. ¿Cómo lo hago presentador para que él pueda presentar la pantalla? Miren. Hago clic derecho sobre el nombre de él. ¿Sí? Y de las cuatro opciones, la última me indica hacer presentador, convertirlo en presentador de la clase. ¿Sí? Al yo activarle esta opción a Obi, miren, cambiar a quién puede presentar. Hago clic en cambiar. Miren. Y automáticamente, Obi tiene el rol de presentador y ahora es capaz de presentarme la pantalla de él, de su trabajo. ¿Sí? Si yo no quiero que Obi me presente la pantalla porque ya creo que hizo el trabajo de él, le puedo quitar el rol de la misma manera. Hago clic derecho y pongo convertir en asistente. Y listo. ¿Sí? Quiero probar algo, ¿sí? Quiero probar algo. Quiero probar algo. y listo chicos disculpen ya estoy de vuelta a ver entonces ahorita les acabo de mostrar dos formas de controlar presentadores profesores y estudiantes de asignar roles ahorita en la reunión ahora vamos a seguir con la parte de ayer el día de ayer acordamos crear una aula de clases pocos la han creado recuerden que debemos empaparnos un poco más de esto de manejar nuestra propia aula de clases de crear tareas de aprender a dominar bien esta herramienta por favor no se olviden que tienen que crear el aula de clases y agregar tres estudiantes y crear una tarea bueno vamos a seguir con el tema de tareas vamos a ir a nuestro equipo y esta vez vamos a crear una tarea planificada con tiempo por defecto cuando yo creo una tarea es asignada de manera inmediata existe una manera de yo crear una tarea para que sea visible o que sea asignada una semana después de crear la tarea sí sí existe el tema de programar tareas con anticipación ya como yo creo una tarea ahorita para que recién se le asigne la tarea el día de mañana un estudiante automáticamente ¿cómo lo hago? bueno el tema está aquí me voy a la pestaña tareas dentro de mi equipo en este caso recuerden que mi aula de clases es este equipo capacitación EGB media me voy a crear ¿ya? y selecciono tarea le voy a colocar un título cualquiera tarea 2 en este caso voy a agregarle una categoría para poder identificarla ¿sí? voy a ponerle la categoría actividades extra clase para evitar llamar la tarea bueno por favor una instrucción ingrese tres sustantivos abstractos bueno y tengo esta opción de agregar recursos como yo decía el día de ayer yo puedo agregar cualquier tipo de recursos puedo agregar un video recomiendo que si usted va a agregar un video que tiene en su computadora sea un formato mp4 ¿sí? mp4 o AVI ¿por qué? porque cuando usted agrega un formato de video mp4 el estudiante lo podrá reproducir dentro de Teams sin ningún problema ¿sí? mp4 puedo agregar como recurso un link ¿sí? un documento de Word un archivo PDF PowerPoint un archivo de Excel ¿sí? bueno en este caso yo tengo preparado un documento quiero que ustedes vean el documento que yo he preparado es este de aquí miren tengo un documento una plantilla en pocas palabras ¿sí? esta plantilla tiene el logo tiene un formato una ya tiene tiene un formato del colegio tiene el nombre la fecha profesor la instrucción ¿y qué yo quiero? yo quiero que los estudiantes tenga este documento y que simplemente en la parte de abajo escriba tres sustantivos abstractos bueno este va a ser mi recurso lo voy a agregar ¿sí? no está en OneDrive está en el escritorio entonces para yo subir un archivo que está en mi escritorio voy a lo esperen un ratito voy al botón cargar este dispositivo selecciono la ruta el directorio está en el escritorio como ya les indiqué el archivo está tarea 1 ¿sí? lo abro espero a que cargue una vez que está cargado pongo listo ahora tengo dos opciones que quiero ustedes que se enfoquen quiero que alcancen a leer la descripción la opción que tengo justo abajo del nombre de la tarea dice los alumnos no pueden editar este documento ¿qué pasa cuando el alumno recibe esta tarea y abre este recurso? el alumno simplemente va a poder leer las indicaciones va a poder leer lo que usted le envía pero no va a poder editarlo ¿sí? ¿puedo cambiarlo? puedo hacer que el estudiante use este recurso y que trabaje en este recurso por supuesto ¿cómo hago eso? miren que en la parte derecha tengo estos tres botones para desplegar más opciones hago clic y me quiere enfocar en estas dos opciones ¿sí? los alumnos editan su propia copia del archivo del recurso que yo acabo de adjuntar o los alumnos no pueden editar usar la opción de arriba cuando tú quieras crear un documento y quieras que todos tengan el mismo formato ¿sí? y usa la opción de abajo cuando tú solamente quieras usar un recurso que solo va a servir a modo de lectura para el estudiante ¿listo? ¿se acabó el tema aquí? creo que quedó claro entonces yo quiero que los alumnos en este caso por esta tarea puedan editar su propia copia la trabajen dentro de Teams escriban en este caso eran tres sustantivos y me la envíen con ese formato cosa que cuando yo necesite por ejemplo algún formulo o un partafolio yo voy a tener todas las tareas de mis estudiantes bien formateadas con el logo de la web print estandarizadas con nombre fecha profesor y todas estas cosas bueno quiero agregar un recurso otro recurso perfecto quiero agregar un video de YouTube pongo agregar recursos ¿sí? un vínculo y escribo por ejemplo aquí déjenme buscar un video en YouTube copio el link y lo pego para que el estudiante ve el video sobre la tarea adjunto este link ¿ya? supongamos que chévere yo tengo una imagen puedo subir una imagen recuerden que puedo usar el botón cargar cuando yo tengo el archivo dentro de mi computadora puedo subir un archivo que yo tengo en OneDrive voy a hacerlo ahorita miren que estoy en OneDrive quiero subir por ejemplo esta imagen de aquí que es un archivo de imagen la selecciono miren adjuntar y recuerden por favor yo puedo adjuntar videos que yo he descargado en mi computadora recomiendo usar videos de formato MP4 ¿sí? bueno esto en cuanto a este tema perfecto puntos ¿sí? tengo dos opciones aquí para calificar la tarea la primera asignar manualmente los puntos o la segunda utilizar un criterio de evaluación una rúbrica ¿sí? muchos de nosotros usamos el tema de rúbrica de criterios de evaluación para nuestros exámenes quimestrales exámenes parciales ¿es posible hacerlo aquí? por supuesto que es posible ¿sí? dos tipos de criterios de evaluación cualitativos o cuantitativos ¿sí? entonces Renato ¿cómo lo hago? miren el botón de acá abajo justo debajo de puntos ¿sí? tengo la opción de directamente calificar el máximo de puntos 10 o agregar un criterio de evaluación una rúbrica lo voy a hacer ahorita hago clic aquí ¿sí? y me salen dos opciones cargar ¿sí? un criterio de evaluación ¿sí? seleccionar uno creado que ya haya hecho anteriormente o crear uno desde cero ¿sí? en este caso voy a crear una rúbrica de evaluación para esta tarea para que nunca tenga problemas con el padre porque esta tarea me ha puesto cero ¿sí? siempre tener mi criterio de defensa mediante la rúbrica selecciono nuevos criterios de evaluación y le voy a poner un nombre a esta rúbrica le voy a poner rúbrica para ensayos ¿sí? esta rúbrica disculpen las tildes me las estoy comiendo ahorita esta rúbrica servirá para la calificación de ensayos en la asignatura de lengua y literatura bueno ahora bien aquí entra el tema quiero que esta rúbrica sea cualitativa o cuantitativa ¿cómo arreglo? ¿cómo modifico para que sea ambas? una de las dos disculpen ¿sí? alcanzan a ver en la parte derecha que tengo la opción puntos ¿sí? por defecto está desactivado cuando está desactivado indica que va a ser una rúbrica cualitativa ¿sí? sin puntos si yo quiero que sea cuantitativa con puntos miren la activo y quiero que vean cómo la rúbrica va a cambiar la voy a activar y miren automáticamente me está ponderando con números ¿sí? yo puedo agregar números a esta rúbrica si yo desactivo cualitativa cuantitativa ¿sí? bueno voy a hacer la cuantitativa ahorita ¿ya? y miren quiero calificar voy a poner cuatro criterios que sea el ensayo excelente va a valer 10 que el ensayo sea bueno que el ensayo sea regular y que el ensayo sea es suficiente ya insuficiente ¿sí? bueno depende de mí si yo quiero modificar estos valores le voy a modificar que sea 10 si es excelente que sea 7 si es bueno que sea 5 si es regular y pongámoslo un 3 si es que no satisface mis expectativas ¿ya? puede agregar más criterios por ejemplo un ensayo excelente tiene por ejemplo introducción tiene contenido conclusión tiene hechos ¿sí? bueno hay tiene buena ortografía ¿sí? el bueno tiene tal tiene tal el regular tiene esto insuficiente no ha usado esto no ha usado esto ya dependerá de usted como use la rúbrica es bueno que sepa que existe esto ¿sí? entonces yo aquí en esta parte de porcentaje ¿sí? yo indico el valor total ¿sí? de la rúbrica de la calificación de esta nota en este caso quiero que sea sobre 100 o puedo hacerlo sobre 10 para que sea sobre 10 la nota ¿sí? vamos a ponerlo sobre 100 y listo al yo hacer clic en adjuntar ¿sí? miren me sale automáticamente la cantidad de puntos que yo había colocado acá ¿sí? miren esta es la rúbrica que yo he creado la descripción el título ¿sí? la calidad de la rúbrica excelente 10 puntos sale sin criterios porque no agregué por efecto de la capacitación y del tiempo que tenemos bueno 7 puntos regular 5 puntos y suficiente 3 puntos el peso total es 100 si yo quiero la puedo editar ¿dónde está el botón editar? en la parte inferior derecha ¿quiere editar? bueno quiero editar quiero que sea sobre 10% miren actualizo bueno no me deja actualizar al 10% dejémosle sobre 100 ¿sí? sobre 100 puntos y luego toca bajarle a 10 ¿sí? el día de ayer vimos cómo asignar a un canal específico cómo asignar a varios canales este tema ya lo vimos ayer ahora llega el tema de cómo puedo planificar con antelación digamos que usted tiene la clase de aquí la próxima semana el día lunes llegamos el día lunes pero yo soy un profesor que siempre tiene todo preparado para llegar a la clase con todo hecho y soy de la idea de que la tarea es asignada inmediatamente después de que yo termine mi clase ¿cómo lo puedo hacer? imaginemos el siguiente contexto tengo clase el día lunes a las 8 ¿sí? de 8 a 8 y 40 ¿ya? estamos una semana antes estamos hoy día que estamos miércoles yo quiero que justo a las 8 y 40 después de la clase automáticamente todos los alumnos reciban la tarea a esa hora ¿cómo lo hago? perfecto por defecto Teams solo me indica la fecha de vencimiento de caducidad de la tarea ¿sí? pero si yo quiero planificar la tarea me voy al botón editar justo debajo de la fecha de vencimiento ¿sí? déjenme ver una cosa ya ¿ya? aquí editar me voy al botón editar y entonces llega el tiempo ¿deseas programar tu tarea para una fecha futura? bueno en realidad yo sí quiero quiero que esta tarea sea asignada automáticamente el día lunes 4 de mayo navego en este calendario que se despliega de hacer clic aquí y busco la fecha en la que yo quiero que se presente esta tarea bueno era un ejemplo lo del 4 de mayo voy a hacer que esta tarea sea presente hoy día mismo pero miren a las 10 a las 10 y 45 ¿sí? a esa hora a todos ustedes les va a llegar la tarea ¿ya? bueno perfecto quiero que venza la tarea sí está bien yo quiero que la tarea venza el día de mañana a las 12 ahora existe un cuadro de diálogo adicional llamado fecha de cierre y para qué sirve la fecha de cierre bueno dos temas la fecha de vencimiento indica cuando la tarea el último momento que la tarea debía ser entregada ahora bien el estudiante puede aún seguir enviando la tarea si es que ha pasado la fecha de vencimiento ¿sí? ahora si yo no quiero que el estudiante entregue tareas atrasadas yo debo activar la opción fecha de cierre cuando yo activo la opción fecha de cierre fíjense aquí no se permiten las entregas atrasadas ¿sí? por defecto podemos poner la misma fecha de cierre como fecha de vencimiento miren que son iguales para decir vence el 30 de abril a las 12 a esa hora se cierra el sistema no puede subirme tareas ¿sí? es para esta función entonces hemos configurado dos opciones programar en el futuro el vencimiento y una fecha de cierre para evitar que el alumno entregue no entregue tareas atrasadas pero si yo deseo que el alumno entregue tareas atrasadas desactivan la opción ¿sí? acordaránse de esto bueno yo quiero que nadie me entregue atrasadas soy un profesor bien estricto bueno pongo listo está ahí ¿sí? y miren que ya no me sale el botón asignar sino cambia el nombre del botón quiero que se fijen el nombre del botón ahorita ¿sí? programar ¿sí? entonces pongo programar y miren me voy al al grupo de tareas asignadas y miren tengo una tarea programada cuando usted asigna la tarea ¿sí? en ese rato el estado es asignado como la tarea la planifique para hoy día a las 10 y 45 fíjense el estado cuando llegue a las 10 y 45 este estado va a cambiar ¿sí? ahora ustedes ahorita no me han visto hacer nada más que esto quiero que fijen el día de ayer o hace un rato no recuerdo bien yo planifique una tarea para que se les presente a ustedes en este momento ¿sí? voy a actualizar esto y miren quiero que vean una cosa ¿recuerdan esta de aquí que salía programado? acabó de cambiar su estado ¿por qué? yo creé esta tarea programada para que a las 10 y media se les presente a todos ustedes ¿me vieron a hacer la tarea ahorita? no ¿por qué? porque yo la planifique la planifique con tiempo para que se les presente a todas ustedes ahorita ¿sí? entonces así es como funcionan las tareas programadas ¿sí? ¿qué pasa? yo asigno la hora y justo exactamente a esa hora se les presentará a todos los estudiantes voy a general y miren ¿sí ven? ¿a qué hora se presentó esta tarea que yo hice ayer? 10 y media ¿sí? perfecto ¿eso qué significa? significa que la tarea que yo acabo de crear miren exactamente la tarea tarea 2 que yo la puse a las 10 y 45 a las 10 y 45 les llegará la notificación ¿sí? y también será aparecerá en el canal general ¿sí? preguntas sobre este tema de planificar tareas chicos bueno creo que queda claro el tema de planificar tareas ¿sí? créanme que es una herramienta bastante útil sobre todo cuando estamos trabajando en estas clases ya recuerden ustedes que esta tarea puedo editarla ¿cómo la edito? miren hago clic en la tarea que yo acabé de crear con ustedes miren y puedo modificarla por ejemplo quiero cambiar el archivo lo puedo remover ¿sí? ahora bien recuerden que yo había configurado hago énfasis aquí para que el alumno tenga la propia una copia de la tarea y que pueda modificarla recuerdan con qué objetivo hice esto con el objetivo de que cada estudiante reciba una copia individual de esta tarea y que esta tarea pueda ser trabajada por el estudiante y que me sea regresada ¿sí? ¿por qué? porque yo quiero que todos los estudiantes tengan el mismo formato quiero que todos los estudiantes tengan el mismo la misma estructura ¿sí? tarea, nombre, fecha, profesor y la descripción quiero que todos los estudiantes tengan la misma estructura y por eso que yo he seleccionado la opción de los alumnos editen su propia copia si yo no quiero que el alumno edite su propia copia si yo quiero que el alumno cree su propio documento de Word simplemente dejo este documento como solo lectura ¿sí? a modo de guía ¿sí? ya vimos eso entonces ahora voy a pasar a otro tema miren el tema de formularios ¿sí? ¿cómo yo creo un formulario? han escuchado ustedes Google Forms Google Forms tiene dos tipos de funciones principales la primera es la de recopilar información a modo de encuestas a modo de encuestas de satisfacción como lo hace por ejemplo el departamento de calidad pero ¿es posible crear evaluaciones usando Forms Google Forms? por supuesto yo creo puedo crearme un propio cuestionario de preguntas ¿sí? y poder calificar eso a modo de tarea ¿es posible hacer eso en Microsoft? por supuesto en Microsoft existe la opción Microsoft Forms ¿sí? en Microsoft Forms y tengo las mismas funcionalidades e incluso más ¿sí? y para los profesores que enseñan matemáticas hay muchas más opciones aún para Google para Microsoft Forms entonces vamos a empezar con el tema de crear un formulario que sea calificable ¿sí? como les indiqué hay dos tipos de formularios formularios que son calificables y yo recomiendo el uso a modo de actividades de lecciones ¿sí? y hay formularios que son para recopilar información que no me interesan ahorita ¿sí? entonces formularios calificables ¿sí? cuestionarios ¿cómo yo creo un cuestionario para mis estudiantes? ¿sí? bueno es el mismo proceso de las tareas me voy a tareas ¿sí? y voy al botón crear tengo dos opciones la que ya hemos visto tarea pero también tengo la opción cuestionario ¿sí? me voy a la opción cuestionario y aquí me despliega una lista de los formularios que yo he creado ¿sí? en este caso yo puedo crear uno nuevo desde cero o puedo seleccionar uno que yo ya he hecho ¿sí? por defecto yo a ustedes les he asignado esta tarea para las 10 y media que es un formulario ¿sí? nadie lo ha visto pero bueno vamos a hacer uno desde cero ¿sí? nuevo cuestionario para crear uno desde cero me voy a nuevo formulario y se me abre forums for office miren esta es mi ventana personal como ustedes saben todos ustedes tienen acceso gratuito a esta plataforma de forums simplemente utilizan su cuenta institucional ¿sí? bueno por favor recuerden esto dos tipos de formularios dos tipos ¿sí? el formulario para recopilar información y el formulario de tipo cuestionario ¿sí? utilicen el de tipo cuestionario para hacer lecciones pruebas tareas actividades bueno ¿sí? bueno antes de empezar ¿sí? les voy a mostrar una pequeña imagen de un formulario que yo he creado para educación inicial cuando estaba dando las capacitaciones acá miren este es un formulario que yo he creado ¿sí? quiero que vean la apariencia se parece bastante 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 a los formularios de Google Forms con ciertas características agregadas usted cuando cree el formulario lo puede compartir a sus estudiantes y les va a recibir las respuestas ¿sí? y todas estas respuestas les va a aparecer en el apartado de notas ¿sí? vamos a quedar ahorita así uno desde cero me regreso a Forms miren donde hago clic hago clic en la ventana en el botón de Forms regreso y pongo nuevo cuestionario para hacerlo desde cero espera un ratito a ver a ver ya empiezo ¿qué necesito? necesito un título vamos a colocar un título actividad de refuerzo ¿sí? una descripción para que los estudiantes sepan de qué trata esto el presente el presente cuestionario evaluará las habilidades adquiridas listo bueno ¿puedo modificarlo? sí miren en la parte superior derecha tengo la opción tema esperen un ratito para ver si puedo cambiar el idioma así para que no tengan problemas todos esto 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 a ver ¿Qué pasa? Ya. Ya le cambié el idioma, déjame actualizar esto acá. Y listo, 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 listo. No, sale en inglés. Déjenme regresar. Voy a Forms. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Miren que se me queda guardar el formulario que estaba trabajando. Lo abro, sigo editándolo. Como yo les decía, miren, tengo esta opción llamada tema. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Al igual que hay muchas opciones, puedo aplicar un tema para que sea un poco distintivo de mi clase. Voy a elegir este de aquí. Sí. Perfecto, suficiente. Cierro esta ventana. Quiero agregar una imagen al título para que sea un poco de, para distinguir un poco de qué trata la prueba. Sí. Miren, en la parte derecha del título tengo esta opción para agregar una imagen. Tiene las mismas funciones. Puedo buscar una imagen. Puedo cargar una imagen desde mi computadora. ¿Sí? Miren, por ejemplo, voy a cargar una imagen que tengo aquí. Acá tengo una. ¿Sí? ¿Sí? Miren. O la puedo remover y agregar una imagen desde internet. Por ejemplo, puedo buscar, miren, una imagen de robótica. ¿Sí? Quiero agregar esta. Pongo agregar y listo. Tengo una imagen para mi formulario. Bien. Y tengo la opción vista previa en la cual yo puedo hacer clic para ir viendo cómo va generándose mi formulario. ¿Sí? Puedo verlo cómo se va a ver en una computadora y cómo se va a ver en los dispositivos móviles. ¿Sí ven? Pongo atrás para regresar. Y lo sigo editando. Empezamos. El tema de añadir preguntas con el botón agregar nuevo. Y tengo las siguientes opciones que quiero hacer énfasis. Tengo toda esta galería de opciones. ¿Sí? Vamos a empezar desde la menos útil hasta la más productiva. ¿Sí? Bueno. Las que considero importantes, las de aquí, la de clasificación. ¿Qué tipo de pregunta es esta pregunta de clasificación? Me permite ordenar ciertas respuestas. Por ejemplo, indícame, ordena los pasos necesarios, ¿sí? Para poder abrir Microsoft Word desde el botón inicio. O indícame los pasos necesarios. O indícame los pasos necesarios para poder crear un pie de un cheesecake de maracuyá. Puedo hacer preguntas así. Preguntas que sí. Y tiene el estudiante que ordenar, ¿sí? Hago clic acá. Pongo ordena correctamente los pasos para abrir Word en Windows 10. Tres. Miren. Y empiezo a escribir las opciones. Número uno. Clic en el ícono de Word. Número dos. Clic inicio. Número tres. Pongámosle. Y. Programa. Bueno. Listo. Vamos a colocarle puntos a esto. Quiero que tenga esta pregunta cinco puntos. Y miren. Justo en la pregunta, en la parte inferior. Ya miren. Me aparece esta opción de una pregunta obligatoria. Si yo no pongo esto activado, el estudiante podrá saltarse esta pregunta. Cosa que nosotros no queremos que haga. Si nosotros queremos que el estudiante siempre responda a todas las preguntas. ¿Sí? Y necesitamos que la responda de manera obligatoria. ¿Sí? Quiero agregar un subtítulo. Bueno. Puede agregarle un subtítulo. Puedo decir. A modo de indicación. Por favor. Estudiante. Ordena los pasos correctamente. ¿Sí? No se olviden que esto tiene que estar bien ordenado. Ahí sí. Ahora miren. Una vez que tengo los pasos ordenados. Quiero ver cómo me queda la pregunta. Y cómo la va a ver el estudiante. ¿Sí? Me voy a vista previo otra vez. Y miren. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el estudiante? Simplemente tiene que ordenar. Las preguntas van a ser aleatorias y tiene que ordenar las pasos correctamente. ¿Sí? Me regreso. Y voy a agregar otro tipo de pregunta. En este caso voy a agregar este tipo de pregunta calificación. Este tipo de pregunta calificación sirve para, por ejemplo, evaluar algún tipo de servicio. Evaluar, por ejemplo, la clase. Evaluar qué le pareció el tema. Qué le pareció la práctica. Vamos a hacerlo. Miren. Agrega un tipo de pregunta calificación. Vamos a poner, por ejemplo, califique. ¿Qué tal le pareció la capacitación? ¿Sí? Puedo agregar aquí de 1 al 10. Puedo cambiar para que sea del 1 al 10. Miren, en los niveles modifico esta opción. Pongo que sea del 1 al 10. El símbolo lo puedo cambiar. ¿Sí? Y quiero que esta pregunta valga 5 puntos también. Quiero que sea obligatoria. ¿Sí? ¿Sí? Si yo quiero le agrego títulos y yo no quiero le quito. Fíjense. Le voy a quitar el título. Quiero agregarle una etiqueta. ¿Sí? Miren lo que pasa cuando yo selecciono una etiqueta. ¿Sí? Yo quiero que la etiqueta 1, el valor 1, pésimo. ¿Sí? Quiero que el valor 10 sea excelente. ¿Sí? Bueno, he agregado etiqueta. Tengo 10 niveles. He escogido el símbolo de estrella. Quiero ver cómo está esto. Voy a vista previa. Y miren. Mi primera pregunta. Mi segunda pregunta. Regreso. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Veamos el tipo de pregunta. Fecha. Bueno, simplemente cuando tú quieras que el estudiante ingrese una fecha particular. Por ejemplo, ingresa tu fecha de nacimiento o ingresa la fecha del descubrimiento de América. Ya es un ejemplo. Ya. Ya. De América. Me voy a fecha. Bueno, el estudiante tiene que agregar. Esto va a valer 5 puntos. Que sea obligatoria. Y, 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 si tú quieres le agrega subtítulo. El tema de bifurcación. Sí. Sí. Para después. Porque es un tema complicado que aún no lo quiero topar. Sí. 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 ¿Cómo se ve este tipo de pregunta fecha? Ingresa el valor de pifurcación. Bueno, el estudiante aquí va a escribir su respuesta. Pero yo tengo que manualmente agregar la respuesta. Miren. Quiero que la respuesta sea 3.14. ¿Sí? Quiero darle al estudiante otra opción. Bueno, quiero que sea 3.1416. Por si acaso puede escribir eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo agrego respuestas? Lo que voy a hacer es evaluar lo que el estudiante acaba de escribir aquí. ¿Sí? Entonces, el estudiante puede escribir esto o esto. ¿Sí? Si escribe esto, correcto. Si escribe esto, correcto. ¿Qué pasa? Adquiere 5 puntos o puede adquirir 10 puntos. Depende de usted. ¿Sí? Bueno. ¿Puedo hacer restricciones? Sí. Miren, siempre tengo un estudiante chistoso que me escribe, no sé. Para eso está el tema de restricciones. Me voy a restricciones y quiero que el estudiante simplemente en esta caja de texto escriba número. ¿Sí? ¿Sí? O puedo decirle, verás, el número debe estar entre 3 y 3.5. ¿Ya? Miren, 3 entre 3.5. Entonces, el estudiante va a recibir esto. Quiero que vean cómo va a quedar. Miren. ¿Sí ven? Tengo una restricción. Ingresa el valor de pi. El número está entre 3 y 3.5. Chuzo, yo me acuerdo. El profesor me dijo, ah, ya es 3.14. Hago clic y escribo. ¿Sí? Si tú quieres le agrega la restricción. ¿Sí? Le puedes quitar. Pero así te recomiendo que le pongas una restricción y que en este caso, en preguntas numéricas, agregues que sea número para que evites que un chistoso escriba letras o texto. Bueno, para inglés igual. Por ejemplo, escribe una oración. Disculpen las tildes. El verbo to be presente. Elimino las respuestas. ¿Sí? En este caso, va a ser texto. ¿Sí? Ya no necesito esta restricción numérica. ¿Sí? Y como va a ser una respuesta, ¿sí? Que no me puede evaluar porque no llega hasta ese punto de la inteligencia artificial de evaluar una pregunta de texto. Esta pregunta la vamos a dejar ahí. El estudiante cuando envíe, yo voy a tener la opción de revisar personalmente su respuesta. ¿Sí? Y obviamente calificar manualmente esto. Entonces, esto implica que hay dos tipos de calificaciones, dos tipos de preguntas. Preguntas que Forums calificará automáticamente. Y preguntas como esta de aquí, donde involucra texto. Y Forums no es capaz de calificar y lo tiene que hacer usted. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a ver. Dejamos esa pregunta ahí. ¿Sí? Y nos vamos un poco por matemáticas. ¿Sí? Y por el tipo de pregunta opción multiple choice. ¿Sí? Bueno, hago clic para mostrarles. Y llego a esto. Vamos a hacer un tipo de pregunta. Escriba el sistema operativo de Microsoft. Y quiero que vean una cosa. ¿Sí? Eh, 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 eh. Esperemos un ratito. Bueno, no sé qué pasa, no me está saliendo ahorita. Vamos a agregar unas respuestas, Linux. Ya, me acaba de salir. Quiero que se fijen en lo que acabó de aparecer acá abajo. Por favor, díganme si se alcanzan a ver lo que dice acá abajo. Sugerencias. Sugerencias. Sí, se ven. ¿Qué pasa? Microsoft Forms lee tu pregunta y te empieza a presentar sugerencias. ¿Sí? ¿Sí? Cosas que ya no tengo que estar escribiendo todo. Bueno, escribo esta respuesta, que es falsa, obviamente. Agrego otra, miren. Agrego otra opción, que sea Windows. Agrego otra, que sea Excel. Ya, elimino esto, no quiero más. Ahí está, suficiente. Cuatro preguntas. La correcta es Windows. La marco, miren. En la parte de la derecha, cojo y la marco. Y listo. Ya tengo mi respuesta correcta. Esta va a valer diez. Cinco puntos. Cinco puntos. Varias respuestas. Ah, ya, disculpen. Eso está bien, no. ¿Ya? Ya. Ordenar opciones aleatoriamente para que siempre estén cambiándose, para que no aparezcan en el mismo orden siempre. La activo. Perfecto. Perfecto. Quiero ver cómo queda. Me voy acá a vista previa. Miren. ¿Sí? Agrego otra. Y los de matemática, por favor, presten atención aquí. Renato, ahí estoy enseñando álgebra. Estoy enseñando operaciones matemáticas. ¿Ya? Es muy útil. Tiene la opción, este tipo de pregunta, tiene la opción llamada, miren acá. Matemáticas. ¿Sí? Lo voy a activar. Bueno, y me permite escribir cualquier tipo de ecuación. Escribimos la pregunta. Resuelva el siguiente, no, la siguiente ecuación. El efecto. Escribo uno. Escribo, a ver, x. x, x al cuadrado, más, más 10, más 25. Ya, miren. Por ejemplo, escribo esta. Pongo ok. Y quiero que vean lo que va a pasar. ¿Sí vieron lo que acabo de pasar? Resultados sugeridos. Me vota cuatro opciones de respuesta. Entre ellos, una de estas es la correcta. ¿Tuvo que escribir? No, me evita escribir porque Microsoft Forms está automáticamente sugeriéndote respuestas. En este caso, para matemáticas, miren. Pongo agregar todos. Y listo. No tuve que agregar respuestas por mi propia cuenta, ni inventarme. Me vota respuestas falsas y una respuesta correcta. ¿Sí? Quiero ver cómo es esto. Quiero que esta pregunta valga 15 puntos. Me voy a Vista Previa. Y miren. ¿Sí? Vuelvo. Y quiero agregar otro tipo de preguntas. ¿Sí? Opción. A ver. Seleccione. Tres, dos tipos de programas gratuitos. Bueno, vamos a seleccionar dos tipos de programas gratuitos. A ver. Ah, ya. Miren que por defecto queda activado matemáticas porque así fue la pregunta anterior. Tengo que desactivarlo. Voy a desactivar el subtítulo. ¿Ya? Dos tipos de programas gratuitos. A ver. Pongámosle. For. Shop. Ya. Eh. Pongámosle aquí. Office. Canc. Pongámosle otro. Pongámosle aquí. Strip. Pongámosle otro. 20. Bueno. Hay dos tipos de programas gratuitos ahí. ¿Sí? Pero este tipo de pregunta me permite seleccionar solo una respuesta. Miren. ¿Cómo yo modifico para seleccionar dos respuestas? Miren. El truco está aquí. Hay que activar esta opción. Varias respuestas. Y miren cómo cambia. ¿Sí? De preguntas de una sola opción a múltipla opción. ¿Sí? Y en este caso, como yo sé que esta es la verdadera, la marco como correcta. Marco como correcta. He indicado que tengo dos respuestas correctas. Voy a vista previa. Y miren. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo más didáctico? Por supuesto. Puedo agregar a cada pregunta una imagen. ¿Sí? Para hacerlo más bonito, más atractivo al estudiante. Miren. Justo al lado de cada pregunta, les aparece este ícono. ¿Sí ven? Miren. Voy a la pregunta 1. Clic. Miren. Puede agregar una imagen relacionada a la pregunta. Miren. Imagen. Busco, por ejemplo, imágenes sobre Windows 10. No, sobre Word. Selecciono esto. Pongo agregar. Y miren. Miren cómo va quedando. Voy a vista previa. Y miren. Está muy grande la imagen. La puedes reducir. ¿Sí? Pero miren. Es una manera de hacer un poco más didáctico y darle un poco más de atractivo a este tipo de formularios. ¿Sí? Bueno. Supongamos que hemos acabado el formulario. Cierro esto. Cierro esto. Vuelvo a Teams. Vuelvo a Teams. Me quita la gripe. Ya. Ahora sí. El formulario ya está creado. Quiero asignarlo a los estudiantes. Ahora sí. Vuelvo. Crear. Cuestionario. Y como ya está creado. Miren. Les va a aparecer aquí. ¿Sí? Esta de aquí es la actividad que yo creé ahorita con ustedes. La selecciono. ¿Sí? Y pongo siguiente. Ya no nuevo formulario porque ya está creado. Miren. Ya. Ahora sí. El título ya está. Instrucciones. Ah. El título por defecto es el título del nombre del formulario. Por favor. Quiero agregar una instrucción. Por favor. Querido estudiante. Resolver esta actividad de refuerzo hasta tal fecha. Listo. Miren. Puntos. Automáticamente me bota la cantidad de puntos de forms. ¿Sí? Por ejemplo. Si yo puse 15, 15, 10, 10, 10, 60. ¿Sí? Ya no tienes que tú mismo estar calificando después. Solo las preguntas que no son autocalificables. ¿Puedo planificarla para que se presente en una fecha futura automáticamente como yo lo he hecho? En este caso. Miren. Recuerden. Cuando usted programa para presentar esta tarea en el futuro, sale el botón programar. Como no la he planificado para el futuro, sale asignar, lo cual hará que la tarea se asigne de manera inmediata. Hago clic. Listo. Aquí está la actividad de refuerzo. Miren que todavía no se entrega nadie. Voy a actualizar. Y miren, ya se ha entregado a los 22 asistentes a la capacitación el día de hoy. Aunque hay 11. No sé por qué no hay 22. Ya estoy viendo aquí la lista. Bueno. Entonces, eso ha sido el proceso. Ahora, para terminar, yo quiero un voluntario, ¿sí? Para que lo haga el formulario este de aquí. A esta tarea de aquí. O el formulario de actividad de refuerzo que acabo de crear con ustedes. Porque quiero que ustedes vean la parte de cómo el profesor califica un voluntario que envíe el formulario resuelto. ¿Sí? Y terminamos, ¿sí? El que tenga la mano, Teams, puede hacer el formulario rapidito. Ponga cualquier respuesta. Yo califico aquí para que ustedes vean cómo es el proceso de calificar. Y terminamos por el día de hoy, ¿sí? Me avisan si es que alguien lo está haciendo, ¿sí? Ah, algo importante, compañeros. Miren, voy a la actividad de refuerzo que creo. Y quiero que vean este tema de aquí. Estado. ¿Qué es el estado cuando tú ves, tú haces una tarea? Miren. Hay dos tipos de estados. El estudiante que ha visto la tarea y los estudiantes que ni siquiera la han abierto. ¿Sí? Miren, miren. Yo puedo controlar todito esto. ¿Quién vio? ¿Quién no vio? ¿Quién no se ha conectado? Es súper chévere esta herramienta, chicos. Así que si ustedes le sacan el máximo jugo. Voy a volver. Voy a actualizar para ver si alguien ha enviado. ¿Sí? Todavía nadie. Esperemos un ratito. Ya, chévere. Miren. Quiero que se fijen en la parte de aquí 1 de 22 Ya me entregó un estudiante la tarea Voy a la tarea Y miren Aquí debe estar Entregado Ovi la entregó ¿Sí? Me da pereza buscar entre 30 estudiantes Utilicen esto, miren Hacen clic en estado Y las tareas se ordenan por estado Miren lo que voy a hacer Clic Sin entregar, sin entregar Visto, entregado Otro clic, miren Se van ordenando, ¿sí? Pueden usar esto para buscar Navegar rápidamente ¿Cómo? Hago clic en el botón estado Bueno, voy a revisar la de Ovi Miren, hago clic Y se me abre el formulario de Ovi ¿Sí? Y miren Ordena los pasos, miren ¿Qué pasa aquí? ¿Te adelantó? Sí, Elias Este Cuando yo abrí el formulario No se veía la imagen A lo mejor porque está un poquito pesada ¿Sí? Creo que pesaba 300 kilobytes Y Bueno Es por eso Sí, a lo mejor es por eso Pero mira que sí caiga En ese tema Por eso te digo Trata siempre de usar imágenes pequeñitas En este caso En este caso sí se me fue la mano Y puse una muy grande Miren, por ejemplo Aquí Ovi Ya lo envió Como yo les decía Preguntas que el programa Califica automáticamente Como esta El programa puede saber Si tú ordenaste correctamente ¿Sí? Perfecto Esta de aquí Él calificó la capacitación Pero Microsoft No es capaz De asignar una calificación ¿Sí? ¿Qué indica aquí? Quiero que se fijen aquí Necesita Revisión Necesita ser revisada Miren Y no le asigna puntos En cambio Esta de aquí ¿Qué dice aquí? Autocalificable ¿Sí? Y ya le asigna puntos Porque Microsoft Forms Sí puede Entonces Hay preguntas que yo debo calificar ¿Sí? Como si Como si Calificó la capacitación Vamos a ponerle 5 puntos Miren No es difícil Ingresó la fecha Del descubrimiento de América Chuso Bueno Voy a ponerle 5 Porque está bien Es un ejemplo Aina voy Puso una oración En tiempo presente Perfecto Vamos a ponerle 10 puntos Miren Esta pregunta Es autocalificable ¿Sí? 5 puntos Perfecto Esta pregunta Autocalificable No tengo que calificarla yo Esta pregunta Era autocalificable La hizo mal Puso una Bien Una bien puso ¿Sí? Vamos a ponerle 10 Porque puso una bien A pesar de que es autocalificable Pone 0 Si tú pones una mal Pero quiero ponerle 10 Porque aunque sea una Puso correcto ¿Sí? Y listo Si yo quiero ver El cuestionario De otro estudiante Puedo hacer clic En revisar siguiente Pero Ya depende de usted Lo cierro Y miren Espero un ratito Lo actualizo Ahora aquí Ya veo que me han entregado 4 estudiantes ¿Sí? Miren Miren Ovi entregado Elías entregado Patricio entregado Jess entregado Bueno Me voy a general Me voy a volver Miren Y me voy A notas Miren Regreso al canal general Y Y me voy a notas Y quiero que vean Que ha pasado aquí Tengo las tareas Que yo he creado Como ustedes Y miren Esta es la actividad Del refuerzo Del formulario Que yo creé Esta es la tarea Con rúbrica Si ven Por ejemplo Aquí en Waldo Ordóñez Ha visto la tarea Con rúbrica Acá A Ovi ¿Dónde está? A Ovi Yo le califique ¿Sí? Y ya está A Elías Aún no le califico Las respuestas Que no son calificables Si yo quiero Puedo hacer clic aquí Miren ¿Sí? A vivir trabajo El alumno Y le puedo calificar A Ovi A Elías Aunque Elías No te sale la imagen En serio No sé por qué A ti no te sale Bueno miren Por ejemplo Aquí le califico Esta de aquí Que necesita revisión Le pongo 5 Acá pongámosle 5 Acá pongámosle 10 Miren Ya Cierro esto Y verán Como la tarea De Elías Ha sido actualizada Ya Dejemos actualizar Miren Se actualizó A 60 Él tiene 60 Sobre 60 10 ¿Sí? Entonces esto Entonces por favor Compañeros ¿Sí? Quiero saber Preguntas hasta ahorita Misa Sí oye Entonces Le quise comentar Acerca de El trabajo Pude creer Esa Mesa Clase Pero No sé ¿Qué es Una manera más fácil Para que llegue A los estudiantes Aunque no lo haya Programado Para que le llegue Más tarde Pero hasta Hasta hoy Hay algunos Que Que me dicen Que es en entregar No sé No sé cómo funciona Yo creo que a usted Se le llegó Porque ahí Yo la hice Me salió la opción Que dice Ah Sí Sí Entonces No sé No sé Si los Bueno En este caso Los estudiantes Lo recibieron Pero aún Dice Sin entregar ¿Cómo Verifico Eso Si ellos Lo han recibido O no? Ya mira Aquí Me voy a tareas ¿Ya? En De hecho Ovi Todos A todos los estudiantes Se les entrega Cuando tú envías Una tarea Te llega la notificación A tu teléfono A Teams De que tienes una tarea Mira Fíjate en actividad Aquí ¿Si ves? Yo aquí veo Por ejemplo Miren Comentarios Puedo ver Que me han enviado Una tarea Mira Esa es una Otra Buena práctica Para que el estudiante Llega a ver la tarea Es que siempre Esté revisando Sus canales Un estudiante Por lo general Va a tener Diez aulas de clase ¿Qué debe hacer El estudiante Cada mañana? El estudiante Debe entrar A la aula de clase Que tiene Para el día Siguiente Y revisar El canal general Revisar tareas Y ver Qué tiene Aparte de eso Recuerda Ovi Que cuando tú Quieres una tarea La tarea Mira La tarea Es publicada En el canal Que tú la publicaste Mira ¿Ya? Sí, sí, sí Entonces Recuerda que Aparte de eso También llega una notificación Por ejemplo Cuando tienes el teléfono Configurado Te llega una notificación Aquí La tarea Compute status Ha asignado una tarea No recuerdo Si llega el correo Déjame revisar Mi correo Ya Espérate un ratito A ver A ver Inbox A ver Por aquí Creo que elimineo Como tantas tareas Que me han enviado A ver A ver Mira Por ejemplo Las de las clases Si me llega Si no me llegan Las notificaciones De las tareas Al correo Pero creo Déjenme ver Aquí una cosa No Se publican Directamente Al canal Pero si tú quieres Por ejemplo Mencionar aquí Mira Puedes usar Esto Mira Para recordarles A todos Al equipo Chicos Realizar La tarea Dos Mira Entonces Entonces Misa Si me llegó Ahora la notificación Entonces Misa No existe La posibilidad De que Bueno Yo como Docente Hago O envío Una tarea Y no le llega A los estudiantes No existe No hay Un error No No Obvio En efecto Les llega a todos Y mira Mira acá Si les digo algo Ya Mira que A 21 Les ha llegado 22 Cuando tú reciente Crees el aula de clase Les mandé un comunicado ayer Cuando tú recién creas el aula de clase Y tú creas tu tarea Habrá Por un día O dos días Que no se envían las tareas Pero es durante Cuando tú recién creas tu aula de clase Y la solución a esto Es cambiar el nombre Al aula de clase Mira Por ejemplo Aquí pongo Editar equipo Le cambio el nombre Le agrego Una vez Y pum Tú haces esto Y vas a ver Cómo le llega a todos Pero como te digo Ese bug Ese error Solamente es cuando tú recién crees el aula de clase Cuando ya tienes una semana O dos semanas Eso no va a pasar E incluso Fíjate tú ahorita Que yo con ustedes He creado tareas Y todas estas tareas Han sido comunicadas Inmediatamente Mira Claro Entonces Sí No vas a tener problemas A todos les va a llegar Entonces Mista Según no sé La recomendación Sería que nosotros Vayamos creando Nuestras aulas de clase Desde ya Bueno No sé Una semana de antelación Para que no nos suceda eso Por ejemplo Si yo tengo clase ahora Es recomendado Haber creado una aula de clase No sé El sábado Unos días antes ¿No? Sí Pero Aún no Porque verás Mira Lo que pasa es que estamos pensando que Todos los profesores debemos tener Una misma Un mismo estándar Para nombrar las clases ¿Sí? Es que nosotros como área de computación Llegamos a un acuerdo Es que este es el más adecuado Por ejemplo Séptimo A EGB Media Matemáticas Patricia Fernández Es un ejemplo Aquí tienen otro ustedes Por ejemplo Primero A Bachillerato Internacional Science Y pongámosle Jaime Valle Son ejemplos ¿Ya? Entonces Esperemos un ratito A que digan Que esta es la forma correcta Para nombrar un aula de clases Y entonces Ahí sí ya creamos Aula de clases Porque Luego Te soy sincero Vamos a tener un montón De aulas de clases Que son De tantas prácticas Que hemos hecho Y nos vamos a hacer bola Entonces Esperemos un ratito Que nos digan Esperemos también Que las cuentas de estudiantes Estén creadas Sí Porque aún no están creadas Solo faltan crearlas Lo más en realidad Y ahí sí Ya se les va a decir Que ya pueden crear Las aulas de clases Les van a decir Por ejemplo Utilicen Este tipo de nomenclatura Para nombrar Las aulas de clases ¿Ya? Vale Igual creo que es en junio Que empezamos clases Sí Bueno ¿Alguna cosa más chicos? ¿No hay más preguntas? Las agradezco a todos ustedes ¿Sí? Espero Hayan disfrutado No sé si mañana Habrá capacitación ¿Sí? Hay más temas Que están pendientes ¿Sí? Pero cualquier cosa Llamas de comunicar Y yo les comunico A su equipo ¿Sí? Cuídense todos Renato Si grabaste la clase también Porque hay una cosa Que yo reposar Sí, sí Ya sí Está guardada Ya les paso el link En el canal del equipo ¿Sí? Se ve Gracias Ya chicos Cuídense Chao Cuídense zen Caos Gracias.